Con el propósito de conocer las principales insatisfacciones, fructíferos encuentros sostienen las autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Giza con pobladores del Plan Turquino. Dichas reuniones forman parte del vínculo entre directivos y el pueblo en busca de solucionar, mediante la participación ciudadana, las problemáticas más acuciantes que laceran la calidad de vida de quienes residen en asentamientos de difícil acceso. Aporta también la necesidad que tenemos, que tienen los montañeses, de producir más alimento. Para la economía del municipio, para que el municipio sea un municipio próspero, como lo está planteando, y aporta también para recuperar la producción cafetalera, que es lo principal de nosotros. Y aporta también la unidad que tiene que ver entre nosotros y todos los pobladores de la montaña. La víspera, una comitiva presidida por Yanier Salina López, miembro del Comité Provincial del Partido y primer secretario de dicha organización política en Giza, llegaron hasta Manacal, comunidad distante, a más de 20 kilómetros de la cabecera municipal. Entre las preocupantes latentes en esa demarcación, figuran la mala calidad del pan, el hurto y sacrificio de ganado menor y mayor, y las baterías del grupo electrógeno y paneles solares para el suministro de energía eléctrica. Lograr un mayor nivel de gestión en las unidades del comercio a tono con las nuevas disposiciones, constituye prioridad para los trabajadores del sector. La ocasión fue propicia para reconocer a la cederista Nilda Sosa con la medalla por la defensa y unidad del barrio, que confiere los CDR a quienes mantienen un trabajo sostenido en dicha organización. En Pinar de Morales, asentamiento de difícil acceso, el abasto de agua es la mayor preocupación para los más de 140 habitantes. Buscar alternativas como la construcción de aljibes para el almacenamiento del vital líquido es premisa para la comunidad con el concurso gubernamental, pues en la actualidad no se dispone de un vehículo de triple tracción para garantizar un suministro estable. Otra de las limitantes que detiene el desarrollo de Pinar es el programa de la vivienda. Al decir de sus moradores, persisten muchos inmuebles con pisos de tierra y techos en mal estado, aspecto que tendrá solución paulatinamente en la medida que se dispongan de los recursos constructivos. En el encuentro trascendió la voluntad de avanzar en el programa de desarrollo cafetalero con el fin de consolidar desde la montaña una economía circular sostenible. Dicho criterio fue compartido para quienes residen en Arroyón de Guamá, una comunidad eminentemente cafetalera donde se trabaja en la atención cultural de las plantaciones a fin de incrementar los rendimientos productivos en la venidera cosecha. Allí, si bien se diversifica los cultivos varios y frutales, el hurto y sacrificio de ganado desmotiva la crianza de animales, aun cuando los campesinos tienen la disposición de asegurar la producción de carne. Al término de la jornada, la comitiva llegó hasta El Oro, comunidad donde el concurso popular permitió la construcción de un círculo social. La ocasión fue propicia para conferir la placa 20 aniversario a la sala de televisión local por los resultados que logra a favor de los pobladores. Pero este recorrido en especial tiene una significación, yo lo que pudiéramos decir, diferente. A partir de que como hemos podido ver siempre es expresión para sus pobladores mostrar su incondicionalidad con la revolución, su compromiso de seguir batallando en cualquiera que sean los escenarios, yo creo que eso es una de las motivaciones que nos impulsa a seguir adelante. En Guisa se trabaja en el rescate de servicios vitales en zonas del plan turquino. Ello se traduce en mejor calidad de vida para quienes desde la montaña aseguran más del 80% de las producciones locales. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.